no como el primer blog es algo muy diferente algo muy diferente a lo que grababa pero si aquí estoy que voy para Walmart a comprarme un aparatito nuevo para ver el canal últimamente estaba grabando con mi celular pero hoy para ser el día que me compre mi primera cámara y que me compre los dejo y cuando vaya de camino les sigo llevando hola como están hola como están gente volvimos estamos aquí ya en Walmart y les tengo que presentar a alguien que no lo había presentado en el primer video a mi hermana yo soy un angelito supuestamente vamos a ver las gopros wow aquí están las gopros yo o sea aquí la que dice 100 mil pesos las gopros las babies ok es momento de escoger cual gopro me voy a comprar nunca oh aquí están las canons es que hay tanta cámara que por ahora me va convenciendo la gopro por ahora me va convenciendo la gopro esta me gusta esta la blanca esta trae un palito verdad y es la única que queda ok es la única que queda de esa gopro esa gopro es la hero esta es la primera que creo que hay ok esta es la hero section 5 esta es muy chiquita esta es buena pero no esta yo pero esta esta que esta buena también yo voto por esta esta es la nueva ok esta es la nueva esta es la que estamos pensando bueno la que estamos pensando no sino esta es la que estamos pensando y esta es la que yo iba a comprar pero vamos a ver cual se la antoja a mi madre comprarme si comentas escribilo en los comentarios ahora rápido no 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 youtube se está cargando videos si es bien duro pero mira mira escribilo en los comentarios quieren conocer mi nuevo novio si creo que el fin de semana que viene o la semana que viene creo que estaré grabando otro video quiero mantener el canal bien activo ya que ya mismo la canción empieza 100 mil suscriptores 100 mil suscriptores o más de 100 mil ya tenemos más o menos la cámara cuando estemos en proceso de cogerla nos vemos después en ese proceso estábamos pasando por la antes estoy de camino a mi casa la voy a abrirla antes ya que nos paramos en un sitio a a comer que hermosa vamos a abrirla de fotógrafo está mi hermana un poquito más arriba un poquito más arriba qué ver qué ver no tontos jajaja háblala con cuidado por favor no que yo no creo ni nada ni tú ni nada ni nada a ver yo iPad Esarín graba bien por favor que la cámara brafa está un poco de comprarle el stand ajá hay que comprarle cuánto copo Ok. ¿Cómo la sacamos de aquí? Claro no. Ok, tío. Sácame la cámara. Ah, que esto se ve. Sácame con cuidado. Cuidado a la parla zapatina. ¿No tiene unas instrucciones? Que no tiene instrucciones, tío. Me pongo a cabrear. Habla bien. Esto me está poniendo un poco nerviosa. Por favor, ordena las pizzas, mami. Es que me grabé, a mí completo. Por favor. Es que, a ver, encuentro. Sí, ábrelo. Ah, es aquí. Encontramos la solución. Ok. Aquí está la cámara. Hacia el frente. Ok. Hacia el frente. Cierre seguro. Miren. Miren, qué bonita. Esto es una hora aquí. Tres horas más. Mil años más tarde. LAS ACAMOS. Miren, qué preciosura. No entendí mucho de esas cosas, pero... Ok. Ok. Ya la sacamos. No sé. va al piso ay yo también te tengo un regalo toma un regalo ay gracias estaban bajados de nada enséñale ahí viene mi mamá ahí está ese hermoso niño precioso sol, abrimos so hasta aquí el video de hoy si les gusta dale like y suscríbete para otro próximo video con la cámara grabando con ella y espero que les haya gustado suscríbanse, dale like comenten comenten y pasenlo para que el canal suba y así que hasta el próximo so hasta el próximo video salud hasta el próximo video ay chau 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 ¡Suscríbete!